Me puse a sembrar mis piernas, pero no dejaba nada Vendí la yunta de bueyes, con la que yo trabajaba Ahora tengo buenas trocas, aquí afuerita parqueada Empecé a ganar millones, y todo era muy bonito Donde quiera me conocen, por el polvo que trafico Me ha costado varios sustos, para poderme hacer rico Tengo todo lo que quiero, hasta mujeres bonitas No más miro reverdear, desde arriba las lomitas Donde de niño jugaba, un pobre con mis canicas Y un saludo a todos los buenos amigos de Atlanta Cuando yo era un pobre diablo, y mis amigos me hablaban Ahora que soy importante, hasta me buscan las damas Es que me dan mucha suerte, las cosechas michoacanas Al pie de los matorrales, tengo mis matas plantadas Siempre cosecho costales, y también mis toneladas Que me compran esos gringos, en la unión americana Ya me despido paisanos, pronto por aquí nos vemos Ya no consuman más drogas, ni ese maldito veneno Mándenlo pa'l otro lado, que allá pagan buen dinero